Bueno, aquí tenemos un caso que les queremos presentar. Como ya les estaba contando ahorita, lo más importante es qué tan caído está el busto. En esto depende qué tanto hay que levantarlo, por supuesto, y dónde van a quedar las incisiones y posteriormente las cicatrices. Si tenemos un busto muy caído, pues obviamente eso implica dejar incisiones, ya sea alrededor de la areola o alrededor de la areola abajo o alrededor de la areola abajo y una cicatriz horizontal, que estas tres incisiones nosotros llamamos T invertida. Y estas incisiones son para cuando tenemos bustos demasiado grandes, demasiado caídos. Si nosotros tenemos un busto donde no está tan caído y no hay tanto volumen que levantar, podemos hacer una cirugía más conservadora, como es la que les estamos presentando ahorita en este momento, en donde la paciente tiene una aptosis o una caída leve. Es decir, el complejo areola-pezón, que nosotros llamamos CAP, está en una posición no tan abajo del surco o a nivel del surco. Entonces, eso nos permite realizar una cirugía más conservadora y dejar toda la cicatriz alrededor de la areola. Como es en este caso que estamos presentando. Entonces, en este caso, la paciente tenía una aptosis leve. En este caso es una pseudotosis, que no es una caída tan importante. Entonces, la paciente deseaba una mejoría en el volumen y tener su busto en una mejor posición. Entonces, lo que hicimos fue hacer una incisión alrededor de la areola y por ahí colocar los implantes en una posición retro-glandular, es decir, por abajo de la glándula, y posteriormente hacemos la pexia o el levantamiento mamario a través de la areola. Quitamos el excedente de piel y lo ajustamos alrededor de la areola y esto se traduce a una cirugía más conservadora, dejando solamente una cicatriz alrededor de la areola o periareolar. Esta es la más sencilla de las pexias o de los levantamientos mamarios propiamente. Después, si la paciente tiene un poquito más abajo su busto, hay que combinar esta técnica con una cicatriz vertical para poder ajustar mejor la piel y poderla levantar. Si la paciente tiene todavía su busto mucho más caído, hay que combinar estas dos incisiones, más una incisión horizontal a nivel del pliegue y con eso corregimos muy bien toda la caída. Bien, esperamos que todas estas dudas queden mucho muy resueltas y que podamos tener mucho más comunicación para que podamos obtener un mejor resultado en todos los casos que ustedes nos presenten. Siempre es importante tener una muy buena comunicación. Obviamente, si podemos ver fotos, aunque no pueden venir aquí al consultorio, si nos pueden mandar fotos, con mucho gusto podemos contestar o podemos hacer un simulacro de una cirugía y podemos obtener así un posible resultado. Si no es posible que ustedes vengan, esta es una manera muy adecuada. Si ustedes pueden venir al consultorio, es lo mejor para poder platicar, poder medir, poder ver fotos y poder tener una mejor comunicación, poder saber exactamente lo que tenemos que hacer en cada paciente. Entonces, les invitamos a que nos escriban, a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen sus dudas y estamos en la mejor disposición para poder contestar todas ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!